En algunas ocasiones, cuando se escribe una tesis, por ejemplo, o cualquier libro en general, es posible que necesitemos crear algunas partes del documento para que cada una de las partes tenga numeraciones diferentes. En LibreOffice, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para eso, lo que se utiliza, o se utilizan, son los destilos de las páginas que están por acá. Ahora, existen diferentes estilos de páginas que están por defecto en LibreOffice. En Writer, específicamente, mi versión es 6.4.7.2. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren una carátula que sería la primera página de su tesis, de su libro. Tienen otra sección que ustedes quieren que no esté numerada, por ejemplo. Tienen una sección en donde ponen agradecimientos, listas de figuras, tablas, acrónimos, símbolos, etc. En donde, por ejemplo, se suele acostumbrar a poner números romanos en la numeración de las páginas. Y luego vienen los capítulos en sí del libro o de la tesis. En donde ya utilizan otro tipo de numeración. ¿Cómo se puede hacer eso? Para comenzar, uno se podría utilizar un estilo de página, como por ejemplo este de aquí, First Page, que hace referencia a la primera página, que se suele utilizar de la siguiente manera. Nosotros podemos poner aquí, en formato, title, page, o página de título, y dice convertir las páginas existentes a páginas de título. Por ejemplo, ponemos aquí simplemente OK. Y fíjense que nosotros vemos en los estilos que hemos utilizado el estilo First Page. Luego, hay que generar diferentes estilos de acuerdo a nuestras necesidades. Y voy a decir que aquí voy a tener un estilo llamado Parte 0, para poner el resumen, cláusulas, etc. Esto de aquí como Parte 1, y el resto como Parte 2. Entonces, voy a tomar el estilo por defecto, y voy a decir generar un nuevo estilo en base a ese estilo que marqué. Podría poner aquí Parte 0, que voy a hacer el resumen, etc. Puedo poner aquí una Parte 1, que podría tener la cuestión de los agradecimientos, listas, etc. Y una tercera parte que le voy a llamar Parte 2, que contiene en sí... ...los capítulos del libro, del documento. Hecho eso, entonces... ...sí... ...yo podría decir, entonces, que después de la crátula, es decir, de la primera página, quiero insertar manualmente un... ...un salto. ...sí... ...sí... ...entonces, yo aquí digo, un salto manual. Le digo, quiero un salto de página. Y aquí yo le indico el estilo que va a tener de ahí en adelante. Yo puedo decir aquí, quiero que sea de tipo Parte 0. Y si quiero, puedo incluso cambiar la numeración de ahí en adelante. Yo voy a poner OK, nada más. Fíjense, entonces. Tengo la crátula, sí, que es de tipo Primera Página. Tengo la siguiente página como tipo Parte 0. Y luego quiero ya los agradecimientos como Parte 1. Voy a insertar. Voy a decir, de aquí en adelante quiero Parte 1. Aquí ya puedo decir que comience la numeración nuevamente desde 1. Y luego puedo decir, de aquí en adelante quiero mis capítulos del libro. Entonces, pongo entrada manual o salto manual y le digo Parte 2. Y aquí, de nuevo, quiero que se inicialice en 1 la numeración de las páginas. ¿Ya? Así entonces, tengo Parte 2, Parte 1 y la Parte 0. Así, por ejemplo, yo podría tener los agradecimientos, podría decir aquí, Contenido. Y aquí yo podría decir, quiero que se numeren de la siguiente manera. Insertar número de página. ¿Sí? Pero aquí, comúnmente se suele poner en tipo Romano o en estilo Romano. Yo digo aquí en Romanos. Y en la parte 2, yo podría decir, quiero insertar también el número de página. Pero, en este caso, ya está bien que se utilice otro tipo de numeración. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría poner, no sé, el contenido, una tabla de contenidos. Poner mucho texto. De hecho, podría hacer saltos de páginas. En cada uno de ellos. Y fíjense cómo esto se va trabajando. Aquí hay una cosa interesante. Cuando nosotros hacemos un salto de página manual, ¿sí? Digo, por defecto, ¿sí? El estilo que se genera, fíjense, es de estilo, por defecto, de Foul Style. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo podría hacer también es cambiar el estilo con el que se insertan estos saltos. Para eso, simplemente me apego a esta línea entrecortada y digo, editar el salto de línea. Yo digo que el siguiente estilo va a ser igual de parte 1, ¿sí? Yo puedo decir ok. ¿Ya? Entonces, fíjense, así yo estoy diciendo que esta, que es la parte 1, tiene esta numeración. Y esta siguiente página, que también es de estilo parte 1, va teniendo la numeración en romanos. Así podría yo cambiar, ¿sí? O, obviamente, yo hubiera podido también insertar los saltos directamente como parte 1. ¿Ya? Listo. Por otro lado, si nosotros llegamos acá, al capítulo 1, que es de tipo parte 2, también podría decir, quiero insertar esto ya de tipo, con este tipo de numeración. Y podría yo haber hecho lo siguiente, insertar así mismo saltos manuales, ¿sí? A tipo 2. Cada uno de los capítulos, por ejemplo. Ya, y fíjense cómo está la numeración. Si yo agrego aquí una tabla de contenidos, por ejemplo, por aquí, ¿sí? Puedo decir aquí, quiero una tabla de contenidos. Digo contenido. Vamos hasta el nivel 3. Le doy ok y tengo mi tabla de contenidos. Obviamente, esto de aquí, tendría que utilizar algún estilo para que se me genere, se me generen entradas en la tabla de contenidos. Por ejemplo, lista de tablas, etcétera. Sí, voy a poner por acá, capítulo 1, capítulo o subcapítulos, y este capítulo 3, solo para la prueba. Las referencias y el apéndice también de una vez. ¿Ya? Vamos a ver la tabla de contenidos. Actualizo. Y tengo esta tabla de contenidos. Una cosa importante es ver que en los agradecimientos, a pesar de que yo tengo numeración romana, ¿sí? En esas páginas, con ese estilo de página, parte 0, perdón, parte 1, aquí en la tabla de contenido eso no se refleja. La razón es la que nosotros debemos modificar el estilo de la página acá, de manera manual. Decimos aplicar, ok, actualizamos y tenemos la numeración en números romanos y en números arábicos. Y esa sería la forma en la que ustedes podrían trabajar. Entonces, fíjense, carátula, ustedes no tienen numeración. La siguiente parte tampoco tiene numeración. Y desde agradecimientos en adelante sí tiene numeración. Y hay dos partes, ¿no? Numeración romana y numeración arábica. Y aquí en el vídeo. Y ahora vamos a ver. ¡Gracias!